Hoy vamos a hablar de equilibrio, pero vamos a hacer como una especie de repaso de las estructuras que nosotros ya estudiamos, porque equilibrio como tema, bien en profundidad se estudia en trabajo y tiempo libre. Entonces yo armé una presentación con lo que a mí me parece que ustedes tendrían que saber estando en crecimiento y desarrollo. Esto es lo que tengo ganas de contarles cuál es la definición y las estructuras vinculadas, cuáles son los tipos de equilibrio que existen, el oído interno, el cerebelo, los propios sectores y los ganglios basales. Se denomina equilibrio el estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan recíprocamente. Involucra tres grandes estructuras, que son el oído interno, el cerebelo y los propios sectores. Vamos a ver cada uno de ellos. Pero primero recordemos los tipos de equilibrio que existen. Uno es el equilibrio estático, que es el mantenimiento de la posición del cuerpo en relación con la fuerza de gravedad, y el equilibrio dinámico, que es el mantenimiento de la posición del cuerpo en respuesta a movimientos repentinos. Ayer el doctor hacía referencia que existe una línea de equilibrio que pasa de forma vertical por el centro de gravedad. Desde la anatomía esa línea recorre ciertos puntos y cuando la persona tiene alineados todos esos puntos formando una línea recta se dice que está en estado de equilibrio. Sin embargo esto es algo como muy teórico porque muchas veces estamos en equilibrio y no tenemos todas estas partes del cuerpo alineadas. Pero la línea de equilibrio une el conducto auditivo externo, el diente del axis, que también se llama apófisis, los puntos de infección de la columna que son C7 y T12, el centro de gravedad que es un punto que se encuentra localizado por delante del E2, la articulación coxofemoral, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Una de las estructuras que está vinculada con el mantenimiento del equilibrio es el oído interno. Rosa nos había hablado de las partes que constituyen el oído y ahora nos vamos a centrar solamente en los conductos semicirculares. Desde los conductos semicirculares y la cóclea van a salir las fibras del nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, que va a llevar fibras desde la cóclea vinculadas con la audición y desde los conductos semicirculares, las fibras vestibulares que van a estar vinculadas con el equilibrio. Los conductos semicirculares son estas estructuras que están pintadas de rosa, son tres y están ubicados en los tres ejes del espacio. Hay una vertical, hay una horizontal y otro que es oblicuo. Estos conductos semicirculares tienen células que son ciliadas y adentro las recorre la endolinfa. A su vez tienen una ampolla que es el sector de máxima sensibilidad de estos conductos semicirculares, que también tienen cilias y están cubiertos por una capa gelatinosa. Cuando nosotros movemos la cabeza, la endolinfa que está dentro de los conductos semicirculares se mueve y eso es sensado por esas células ciliadas, por las cilias mejor dicho, que van a informar al cerebro cómo está nuestra cabeza en relación al resto del cuerpo y al espacio. Entonces los conductos semicirculares estarían vinculados con los movimientos de rotación de la cabeza. También tenemos un nutrículo y un sáculo. Estas estructuras tienen otolitos, que son unas pequeñas piedritas que sensan movimientos longitudinales, sea de aceleración, desaceleración o de subida bajada, como por ejemplo en un ascensor. Otra de las estructuras que habíamos visto, que estaban vinculadas con el equilibrio, es el cerebelo. Acá tenemos una vista superior del cerebelo, donde vemos el vermis y los lóbulos. Esta vista es una vista posterior, donde vemos los lóbulos y vemos particularmente el lóbulo flóculo nodular, que es esta estructura que se encuentra por debajo de la emergencia de los pedículos cerebrales. El lóbulo flóculo nodular va a ser el que va a estar encargado del equilibrio y de la postura. El lóbulo posterior y anterior, que son estas estructuras que estoy señalando en la imagen de la izquierda, están más vinculados con aspectos subconscientes del movimiento. El cerebelo es una estructura cerebelosa, de sistema nervioso, quise decir, perdón, que regula los movimientos. Cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, a andar en bicicleta o a caminar, al principio nos caemos todo el tiempo, porque no tenemos la práctica de cómo se hace. Sin embargo, a medida que vamos aprendiendo, el cerebelo empieza a actuar porque va, me resulta que es complejo explicarlo, pero como que prevé el movimiento que vos estás por hacer y entonces lo corrige antes de que vos lo hagas. Es medio complicado de entender, quizá después lo podemos charlar después de la presentación. Otra de las estructuras que están vinculadas con el mantenimiento del equilibrio son los propios sectores. La definición de propios sectores, que es un receptor que provee información acerca de la posición del cuerpo y de sus movimientos. Se localizan en cuatro grandes estructuras, que son los músculos, los tendones, las articulaciones y en el oído interno. Los propios sectores de músculos, tendones y articulaciones van a estar sensando todo el tiempo cuál es la posición de nuestro cuerpo con respecto a las otras partes de nuestro cuerpo y también con respecto al espacio. Y eso permite que, por ejemplo, nosotros sin tener que mirarnos, sepamos si tenemos las piernas cruzadas o si estamos parados con los pies juntos o separados, conocer cómo está nuestro cuerpo en cada momento sin necesidad de mirarnos. Y en el oído interno son las células ciliadas del aparato vestibular que explicamos hace un ratito. Finalmente, desde todas estas estructuras, desde el oído interno, desde el cerebelo y desde los propios sectores, van a salir fibras hacia los ganglios basales, que son estas estructuras que se encuentran en el centro del cerebro. Este es un corte coronal del encéfalo. Si nosotros vemos, la parte periférica es sustancia gris, que está pintada de color rosa, mientras que la parte central está toda representada por sustancia blanca. Sin embargo, en el medio tenemos una parte de ganglios, que son de sustancia gris, que se denominan ganglios basales o ganglios de la base, que van a estar vinculados con el equilibrio. Entonces, desde cada una de las estructuras que nosotros estudiamos, van a salir fibras nerviosas hacia los ganglios basales, y desde estos van a volver fibras que van a intentar regular el equilibrio y evitar que nos caigamos. Esto fue como una idea así como muy básica y muy somera, porque como les decía, equilibrio se estudia bien en profundidad en trabajo y tiempo libre. Así que muchas gracias por su atención, y como decía Einstein, la vida es como andar en bicicleta, para mantener el equilibrio debes mantenerte en movimiento. Muchas gracias.